Hola amigos, gracias por venir otra vez a la Torturia Podcast, quien les habla es Sebastián, que hoy voy a ser conductor, aunque siempre soy conductor, y conmigo está mi co-conductor, que también es conductor siempre, Diego. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Sebastián? ¿Bien? Bien, bien, ya volví al gracias por venir, gracias por sintonizar, gracias por compartir. No, felicitaciones, felicitaciones por haber descargado este podcast y estarlo escuchando, tu vida radicalmente va a ser otra después de este momento, ¿te parece así? Ahora ya se creen que esto es un podcast, ¿los escuchan por primera vez? De autoayuda, sí. Sí, de autoayuda, de eso, de no sé, de cómo encontrar el éxito, todos esos podcasts. No, no es un podcast de eso, es un podcast de historias, es un podcast de historias. No de historia, de historias. En general termina siendo historia, pero en realidad es de historias. ¿No estás de acuerdo, Sebastián? Sí, antes hablábamos capaz más historias más variadas, distintos temas, conceptos, ahora tenemos pocos. Tendríamos que volver a hacer algún podcast de un concepto. ¿De un concepto? ¿De un concepto? Sí, por ejemplo. No, no, yo tengo uno de un concepto. Ah, bueno, y hacelo para la semana que viene, lo hacemos para la semana que viene, un podcast de un concepto. Por ejemplo, la pasión. Hablamos de la pasión. Así, yo qué sé. Bueno, bueno, se va, ¿te parece que arranquemos con el tema? Arranquemos con el tema de hoy en esta serie de viñetas. Estamos determinados a demorar poco en empezar con los temas. No queremos hablar 10 horas, nosotros queremos ir a los bifes directos, ¿no? ¿Verdad? Y dejamos toda la pavada para el final. Es así, ¿no? Muy bien, bueno. Y la pavada para el final, la pavada que es pavada total, ¿no? Porque en el medio sigue habiendo pavada, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguimos con las viñetas de la guerra de los 30 años. Y seguimos de la mano de Gustavo II Adolfo, rey de Suecia, personaje espectacular. Espectacular, que si no les parece que es espectacular, no sé, no nos están escuchando a nosotros. Eso es claro. Porque a nosotros acá nos encanta Gustavo II Adolfo. ¿A vos te gusta Gustavo II Adolfo? Sí, me cae. ¿Te cae simpático Gustavo II Adolfo? Me cae súper bien. Bien. Me importa porque es sueco. Porque es protestante. No sé por qué en este lado, como los protestantes siempre se pasaron perdiendo, pero por algunas razones como que después hicieron cosas mejores. Pero es que en la guerra de los 30 años es muy difícil, es muy difícil. Y si alguno, si algún español que nos esté escuchando lo siente distinto, me encantaría que nos contara cómo lo ve y cómo lo siente. Pero la guerra de los 30 años es muy difícil sentir que los protestantes son los malos. O sea, es muy difícil porque es como que se mandan tantas macanas el emperador, ¿entendés? Es un tipo detestable el emperador. Entonces, es como que, tipo, ¡tah! O sea, frente a ese veterano recalcitrante en su uso de pelos y su dicto de restitución. ¿Cómo no están en contra? O sea, es como complicado. Bueno, igual hay como todo matices. Y hoy vamos a contar muchas cosas, muchas cosas complicadas de por qué también la guerra está... Yo, o sea, me estoy yendo, ¿no? De tema, pero hay una cosa que yo he tratado de mostrar. Es que, o sea, obviamente la guerra siempre es una porquería, pero esta guerra fue especialmente caníbal. Fue una guerra especialmente caníbal y fue espantosa desde ese punto de vista. Y yo, cada vez que puedo, con historias como las del saqueo de Magdeburgo, trato de transmitirlo. Trato de transmitirlo y hoy también vamos a meter cosas en esas. No sé, espero que se note. Bueno, vamos a lo concreto. O sea, seguimos con la historia de Gustavo Adolfo. ¿Te parece? Sí. Bueno, ¿te acordás donde dejamos a Gustavo Adolfo? La última vez que vimos a Gustavo Adolfo. Sí, después de una victoria espectacular. De su victoria marchando, ganador, al sur. Sí, yo no me acuerdo si hallaba marchar a algún lado. Sinceramente no me acuerdo. Bueno, podemos decir que se quedó en el camping tocando la guitarra y dijo, muchachos, cinco minutos de canso. Eso sí, ¿te acordás que había ganado? Se bajó del caballo, se agachó y elevó una plegaria agradeciendo al supremo. ¿Te acordás? Eso sí. Exactamente. Después le pasaron una guitarra y dijo, vamos a cantar un montón de cosas del cancionero. El cancionero protestante es muy parecido al cancionero católico. Pero si tengo una historia de canción protestante, pero es para el capítulo que viene. No la puedo spoilear. Tengo una historia, es espectacular esa historia, pero no la puedo spoilear. Viene para el capítulo que viene. Bueno, entonces Gustavo Adolfo acaba de destruir, pero además no era una victoria ordinaria. Porque el tipo acababa de destruir al ejército imperial. Lo acababa de destruir. O sea, ese momento canas, ¿no? Ese momento canas donde Aníbal destruye totalmente al ejército romano y tipo, puede entrar a Roma. No puede, ya hablábamos de por qué no podía, pero imaginemos que Roma no tenía muros y podía. Porque no había, o sea, imaginemos que Roma no tenía muros. Aníbal hubiera podido entrar porque ya no había nadie que la defendiera. Y es ese mismo momento. El imperio en este momento se queda sin ejército. Y además estamos en septiembre. Todavía hay un par de meses más para seguir campañando. O sea, es un momento realmente crítico. Sí, además sintiar una ciudad en invierno no es lo más difícil. Es horrible moverse, pelear en invierno. Sí, no, igual lo vamos a ver después. Pero hay todo un tema ahí de que, acuérdate que todo el tema de las plagas, todas las porquerías que acompañan a los... O sea, sí, está bien, es más fácil. Puede ser que sea más fácil que moverse por ahí. Pero igual es espantoso, te morís congelado. Capaz que no, pero yo en mi punto... Yo creí que era más fácil... Vos te estás imaginando un asedio en invierno en Panamá. Te estás imaginando. No, mi punto es, los problemas del invierno pueden afectar tanto a la ciudad aislada como al campamento alrededor. Es cierto que las condiciones en el campamento son peores. Sí. Pero... Bueno, lo vamos a ver. Pensé que el movimiento en invierno era terrible, pero el sitio era igual de terrible, tanto para asediador como para... Dejá de especular porque lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver hoy. Lo voy a hablar desde el momento, así que lo vamos a ver hoy. Bueno, este... Entonces habíamos dicho que Gustavo Adolfo acaba de destruir el ejército imperial en Breitenfeld. ¿De acuerdo? Así que, de esta forma, Gustavo Adolfo, que era rey de Suecia, el Alejandro Magno Vikingo, último defensor protestante a la hora de los 30 años, está escribiendo su India to Unite. Está publicando su India to Unite. Siguiendo con esa metáfora nuestra que nosotros seguimos... De Phil Collins. De Phil Collins. Claro, que es porque Phil Collins nos fue una figura fantástica, que es que todos estos tipos tienen su India to Unite, y después de ahí en más, su susudio. ¿Ves? Todo su susudio y es terrible. Y este es el India to Unite de Gustavo Adolfo. Y además, lo más importante, no solo además de destruir el ejército imperial, logra que los protestantes no pierdan. Yo te había hablado de la metáfora aquella del game over y del continuo. O sea, los tipos ponen una ficha y continúan ese juego en esa cuenta regresiva con esta victoria. La ficha de Gustavo Adolfo. La ficha de Gustavo Adolfo. Entonces, la pregunta ahora es, Eva, que vamos a responder en el capítulo de hoy, es cómo el imperio iba a poder oponerse a este avance sueco indetenible que seguramente iba a terminar a las puertas de Viena en cualquier momento. Esa es la gran pregunta. Me dejaste la pendiente ahí con todas las ganas al final del otro podcast. Y lo único que podía pensar era, qué bueno para una serie de 10 episodios de la guerra de los 30 años, me tiene que llamar Netflix. ¡Pah! Estaba pensando, hay que entrar a escribir para Netflix. Sí, sí, porque además está... Tengo una co-producción. Acá metés... Game of Thrones fueron nueve temporadas. Acá con esto metés, no sé. Metés nueve temporadas, tranquilo. Metés nueve temporadas, tranquilo. Bueno, entonces, Eva, como vamos a responder esa pregunta, la columna del día de hoy se llama Gustavo Adolfo, parte 3, o, alternativamente, El regreso del diablo. Porque vamos a hablar mucho del diablo. Este capítulo casi te diré que es compartido, que no es de Gustavo Adolfo. Te diré que es de Gustavo Adolfo y del diablo. Casi, junto. Bueno, se va inmediatamente a la salida de Breitenfeld. Gustavo Adolfo se volvió un hit viral. Se viralizó Gustavo Adolfo. Imagínate esa explosión. Era el Pokémon Go. Era el Pokémon Go. Era el Pokémon Go de la consubstanciación. Pokémon Go de lo... El tipo se volvió un hit viral. El tipo estaba montando la ola y la estaba montando en lo más alto y nada lo paraba. Con esta victoria, todos los prísimos protestantes, viste que todo el tiempo andaban medio ahí que sí, que no, que no sé si unirme. Porque, en realidad, si me uno a vos, vos sos un invasor. Como que vos sos un invasor. Yo soy alemán. Claro, yo soy un ship adiento de Irak. No queda muy bien que me una a vos. Que tenían esa duda. Luego de esa victoria, se le unían con Frenesí. Ni dudaban. Yo te cuento a toda la gente que se le unió en los meses posteriores a Breitenfeld. Yo sé lo más o menos de lo que me vas a decir. Son todos estos príncipes que tienen un estado de una provincia y una ciudad. Y la ciudad, ciudad de esa época. Que no tienen 50.000 personas. Y después de la guerra de los años, de la guerra de los 30 años. O sea, la mitad de la gente se murió de hambre. Bueno, pero mirá. Se le unieron los príncipes de Ángel. Los duques de Weimar. El duque de Württemberg. El duque de Brunswick-Lunburg. Y la ciudad de Nürnberg. Se le unieron todos esos. El duque de Brunswick-Lunburg, Seba. O sea, si yo te digo el duque... Era el que estaba peleado con el otro. Con el hermano... No, ese era el de Heskassel y el de Hesdart. Eso se le dio un poco de ángel. Perdón, porque... Es Kassel y Hedart, este era... Pero este también tiene que tener una historia parecida, obviamente. Sí, que se han llamado a ese pelear y dejan los dos apellidos, viste. Claro, exactamente. Es tal cual. Tiene que tener una historia parecida. Se le unieron toda esta gente. Ya se le dio en un nivel de los electores, que eran los importantes. En un nivel de los electores, que eran el de Brandenburgo y el de Sajoña. Era lo más importante, ¿está? Solo el de Sajoña por voluntad propia. Sí, el de Brandenburgo le invadió Berlín y le dijo, che, a ver si tú... Claro, por voluntad propia más o menos. Por lo tanto que el de Sajoña lo que le había pasado era que Tilly lo había invadido. Lo había invadido porque quería algún lugar donde hacer cuarteles, donde abastecerse, que lo estuviera saqueado y además quería invadirlo como medida de presión. No te pases para Gustavo Golfo porque tenés un ejército imperial acá dentro tuyo. Mala decisión. Sí, viste eso cuando vos le decís muy mala decisión. Viste que hay gente que vos pensás que... Mirá lo que me hiciste acordar. ¿Vos te acordás que en el Deus Ex Human Revolution, no sé si jugaste, que tenía toda una parte de discurso, las partes que eran habladas, que tenía como unas partes de pelea, entre comillas, habladas, que vos tenías la opción de a un tipo, que era presionarlo, tratar de convencerlo, tratar de adularlo. A un beta lo presionabas y seguía, pero uno fuerte, el rechazo... Y dependiendo del tipo de personalidad, responden distinto frente a ese tipo de cosas. Algunos tipos que querés lograr ciertas cosas, los tenés que presionar, pero otros si los presionas, lográs la cosa opuesta. Se calientan, se empacan y no lográs nada. ¿Entendés? Eso tenés que hacer otras cosas, tenés que alcahuetear, no sé. Entonces... Vos tenés que saber, es como tener una novia, si le decís, mirá, acá, pongo, ¿no? Hasta acá llego, le decís tipo ultimátum. Claro. Y podés decir, bueno, está bien, tenés razón, se te puede matar de risa en la cara y te dice, vos sos el que mandás y hay otra que te va a responder con toda la fuerza, dependiendo de la personalidad. Es así, es lo mismo. Entonces, entonces, el duque de Sajonia, que era medio pecho frío y por eso pensaron que lo podían intimidar, no pudieron. No pudieron. Entonces, con toda esta gente, las fuerzas de Gustavo Adolfo engordaron enormemente, Sebas. El tipo aumentó muchísimo el tamaño de su ejército y era tan grande que lo pudo partir y lo que hizo el tipo, eso es lo que te hablaba de esa viralización, el tipo partió el ejército en pedazos y siguió invadiendo pedazos de Alemania. Invadió Franconia, Turingia, los valles del Main y del Rhin. Invadió Mecklenburgo, que eran las tierras de Wallenstein. A Wallenstein le conquistó las tierras. Recuperó Mecklenburgo y el tipo, en cada lugar que invadía, lo liberaba. Buscaba a los dueños y no a punta de pistola. Claro, buscaba a los dueños anteriores y les decía, bueno, les decía, les devuelvo el lugar porque yo soy un liberador, entonces entiendo que ustedes habían sido tratados mal por el emperador, yo restablezco las cosas a su orden correcto. Y si no estás conmigo, mirá que va a venir el emperador que es católico y le va a dar toda tu tierra a la iglesia, así que mejor. toda tu tierra a la iglesia que está, tenés que acompañarme y listo. Bien. Bueno, el tipo estaba determinado a ganar entonces las mentes y los corazones de los protestantes. Por el tema ese que yo te decía de que el tipo devolvía las tierras a los antiguos gobernantes. El tipo no hacía distinción entre luterano o calvinista. Acordate que, acuérdate que los calvinistas estaban todavía más atrás que los luteranos desde un punto de vista de derechos. Acuérdate que el caso este del edicto de restitución, acuérdate que cubría, en ciertos casos reconocía las tierras, algunas tierras luteranas dependiendo de cuándo habían sido conquistadas, pero calvinistas directamente no les daban bolas, no existían. Eran tipo, era lo mismo que fueras calvinistas o que fueras pastafarian, era lo mismo. O sea, no había diferencia. Y bueno, y también tenía eso que os decís de coerción a los príncipes. Acuérdate que tenía esa coerción donde el tipo se le había aparecido a todos los, al príncipe, al, ¿cómo se llama? Al elector de Brandenburg se le había aparecido con sus tropas en Berlín. El tipo consideraba que la neutralidad, esto es textual, la neutralidad era una declaración de guerra. Él no entendía la neutralidad. O estás conmigo o estás conmigo. Era George Bushiano en su relación con los estados. Bueno, pero fíjate a qué extremo llegaba su intento de ganar las mentes y los corazones de los alemanes, que el tipo prohibió estrictamente el saqueo. Solo estaba permitido si el saqueo estaba dirigido a los jesuitas. Rápido, voy a, rápidamente, voy a explicar. Los jesuitas eran la contrarreforma, me tengo que explicar acá. Los jesuitas eran los implementadores de la contrarreforma. O sea, no era tipo caprichoso, porque ahora yo digo esto y piensa, no, mirá, era un discriminador. No, no, era porque eran los que venían a implementar la contrarreforma. Entonces, él permitía el saqueo de los jesuitas. Un poco de caída, subida y caída en desgracia de los jesuitas, podríamos decir. Pero eso es todo el tiempo, porque viste que los jesuitas los viven echando de Europa a distintos lugares y venís acá a Paraguay, subís un poquito más a las, ¿cómo se llama? Las misiones guaraníes son todos jesuitas. Acá son buenísimos. Vos ves la misión y quiénes eran los que andaban a los corchazos con los portugueses que eran malísimos. Eran los jesuitas. Era Jeremy Irons y Robert De Niro que eran una especie de... Acá hay jesuitas, no sé cómo se dan en Europa, porque de Europa los viven echando los jesuitas, viste. Acá hay jesuitas es el católico intelectual y buena gente. Acá los queremos a los jesuitas. Acá los queremos. Claro, yo, exacto, acá los queremos. Yo pensé que eran, a ver, pero acá eran los intelectuales, los modernos y los que servían para... Ahí está. Vos y yo fuimos a una universidad jesuita. Sí. Y el fundador es vasco. El fundador de los jesuitas es vasco. De chico mi madre me decía no, porque mi hermana fue a las hermanas dominicanas, salesianas, no me acuerdo. Ella decía ah, no, porque los hermanos jesuitas, los curas jesuitas son mucho más vivos, administran todo mucho mejor. Yo aprendí que los jesuitas eran los... No eran los contrarreformistas, justamente eran los más reformados. Claro, pasa que después el Papa Francisco también es jesuita. O sea, pasa que eso mutó también, ¿no? Se arrancaron como la contrarreforma, pero después, yo qué sé, yo al Papa Francisco no lo veo diciendo ah, no, hay que destruir al Papa Luterano, porque no existe, porque no existe, vamos a empezar por ahí, no existe, ese es el primer problema que tiene. Ya lo destruyó, qué rápido. Ya lo destruyó, ya lo destruyó, ya lo destruyó, pero bueno, bien, entonces, el tipo tenía unos artículos de guerra, donde el tipo impedía, mirá lo que impedía, impedía los insultos, el emborrachamiento o el consumo de prostitutas, impedía todas esas cosas. Esa es la parte protestante, así bien evangélica, que no me banco. Bueno, cuando el tipo hablaba del consumo de prostitutas, Seba, no se refería a la captura de una prostituta y que la cocinaran en una olla o algo. me imagino. No, se refería a, digamos, a disolverse en los brazos de la pasión, por decirlo así. O alquilarle apartamentos, cualquiera de las dos están... Ese chiste fue para Uruguay. Bueno, entonces, te doy una anécdota, cuento una anécdota, para que veas a dónde llega el extremo, Gustavo Adolfo, todo esto, que vos decís ese evangelismo que vos te está molestando, con esto te va a calentar más todavía. Dice que le trajeron a un soldado, que el tipo había robado una vaca y lo habían agarrado robando una vaca. Dice que Gustavo Adolfo con comprensión lo agarró, yo me lo imagino poniéndole el brazo encima del hombro al otro soldado, ¿no? Al soldado, diciéndole esto, así como explicándole por qué le iba a pasar lo que le iba a pasar. Y Gustavo Adolfo le dice, cita, hijo mío, es mejor que te castigue yo ahora, en este momento, que nos llegue la ira de Dios a todos por culpa de tus errores. Fin cita. Y acto seguido lo condenó a muerte. A muerte por una vaca. Sí, a muerte por una vaca. Y el tipo era, no toleraba el saqueo, realmente no toleraba el saqueo, y bueno, está. Sí, era medio musulmán, ya te diría. Bueno. Me prohíbe la tasa de interés y ya no me cae bien. Bueno, este, por un tiempo, por bastante buen tiempo, Gustavo Adolfo logró respetar a la población civil, entonces. O sea, no fue este, o sea, o sea, después esto se desmadró como todo, ¿no? Pero por un tiempo, claro. Bueno, porque no hacía seis meses que estaba. Claro. Bajó en verano, caminó, consiguió saliado, ganó en combate, sí, así cualquiera. Hacelo esperar un invierno. Claro, claro, exacto. El tipo tenía una agenda donde el tipo logró el respeto hacia la población civil, algo que ninguno de los ejércitos, digamos, de langostas que veníamos a nuestra hora había logrado o siquiera considerado. O sea, compara esto con Pappenheim diciendo, este, todos mis hombres son ricos. Comparalo con eso, ¿entendés? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Este ejército, no es un ejército, no solo el del sueco que es nacional, pero los ejércitos que lo están siguiendo y que están ganando, no son nacionales, no son tropas voluntarias, no son mercenarias. Bueno, son, claro, son, bueno, capaz que son mercenarios del lugar. Son mercenarios, claro, son las tropas de cada uno de los príncipes y ahí sí, siguen ese modelo de mercenariasgo, no son tropas nacionales, ¿no? Porque el concepto de ejército nacional es solo, por ahora, sueco, bueno, y español también, ¿no? Pero en principio, ahora en este teatro que estamos hablando es sueco, ¿no? Como medio una cosa nueva. No nueva, digo, existió toda la, desde Roma para acá que existió, pero quiero decir, en este contexto sí. Pero lo vamos a ver eso, porque Gustavo Adolfo se indignó con los alemanes que ellos seguían porque saqueaban y les dijo cosas. Yo ahora después te lo voy a contar. O sea, está la diferencia, ¿entendés? Porque, claro, los aliados sí se comportaban diferentes, ¿no? Por más que él tuviera su sueco. Bueno. En ese momento los alemanes eran los desorganizados, ¿viste? Y los jesuitas salen en la contrarreforma, ¿cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, pero Suecia sigue ahí arriba, ¿no? Eso no cambia. Bueno, aprovechando que no había ejércitos imperiales que pudieran detener a nadie, el elector de Zahonia, Johann George, mandó a Arnim, ¿te acordás a Arnim, que era aquel subordinado de Wallenstein que él había logrado contratar ahí para que le gestionara las tropas, las tropas de Zahonia, ¿te acordás? No me acuerdo mucho de ese talle, ¿era el que manejaba la plata con él? ese talle es importante, no, Arnim era uno de los coroneles de Wallenstein, era uno de esos coroneles de Wallenstein, que el tipo era católico en realidad, y entonces un día cuando se desactivó el ejército de Wallenstein, el tipo quedó en banda y se ve que abrió el gallito Luis buscando trabajo de mercenario y dijo, no, la verdad, perdón, era protestante, no era católico, entonces el tipo dijo, no, ¿qué hago yo peleando para los católicos siendo protestantes? No tiene sentido, era protestante, y Johann George estaba buscando a alguien que le gestionaba las tropas y bueno, llamó a este Arnim que tenía ahí su currículum, era como el, no te voy a decir el Steve Ballmer de Wallenstein, pero imagínate eso, es como que bueno, no contraté a Bill Gates, pero contraté a Steve Ballmer, imagínate un onda así, bueno, entonces lo mandó a Arnim a conquistar Bohemia porque no había ejército, entonces el tipo directamente lo que hizo fue marchó sobre Praga y no tiró un tiro, nadie se pudo resistir y conquistó Bohemia en noviembre de ese año sin tirar un tiro, y bueno, tras todos esos éxitos los protestantes dijeron qué añun que tuvimos y cerraron la cortina y esperaron a los cuarteles de invierno, y entonces en este momento con Bohemia recién conquistada por Arnim en nombre de Sajonia, entra a la historia alguien de vuelta, y entra ahora porque lo hemos mencionado mucho, pero entra, entra de vuelta a la historia, aparece, que es nuestro diablo, nuestro Darth Vader, ¿está? Este, es un tipo que hasta ahora no estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando, porque él se había estresado mucho con todo, había tenido que trabajar mucho durante todos los años anteriores de la guerra, haciendo todas las tareas que le tocaron, y ahora es como que estaba descansando, estaba dedicado a contar todo el oro que había hecho y dedicado a gestionar sus cosas, que era lo que más le gustaba, entonces no estaba muy preocupado, hasta que, fíjate, ¿qué pasó? hasta que Gustavo Adolfo le quitó Mecklenburg, y el ejército sajón le vino a golpear la puerta de la casa, porque este muchacho, al cual estoy hablando, Albrecht von Wallenstein, estaba viviendo, acuérdate que él era bohemio, estaba viviendo en Praga, ¿está? Entonces, este, entonces, cuando invade, cuando invade Praga, el ejército sajón, es lógico imaginarse que va a haber un pasaje de propiedades, de vuelta, y toda esa movida que hay siempre que se conquiste en estos territorios, y el tipo tuvo que huir de Praga, ¿está? Entonces, se empezó a preocupar, pero no demasiado, ¿sabes por qué? Porque Arnim era muy amigo de él, Arnim respetó las tierras de Wallenstein, y cuando el tipo llega a Praga, Arnim le da salvoconducto a Wallenstein para que logre escapar de la ciudad y pueda ir hasta sus propiedades, y hasta inclusive, mira el extremo al que llegó, la amistad entre estos dos personas, hasta que extremo llega, que le destaca guardias en su palacio para que no lo saquen, o sea, en el palacio de Praga, Arnim dispone de algunos guardias sajones para que nadie se acerque al palacio de Wallenstein, ¿está? En principio, es lo que te digo, Wallenstein no está en peligro, sus propiedades no están en peligro, en principio, porque tiene esa protección, pero viste cómo es esto, eso mañana puede cambiar muy rápido, ¿está? Y además, es otra cosa, que te voy a decir, que en esta guerra de emprendedores, porque es otra cosa que hemos hecho mucho énfasis, que todos estos mercenarios son como pequeños empresarios o grandes empresarios de esto. Sí, dijimos el Uber de la guerra. El Uber de la guerra. En esta guerra de emprendedores, en este Uber de la muerte, Wallenstein es Mark Zuckerberg y no puede haber un Google más haciéndote competencia, ¿entendés? Cuando sos Mark Zuckerberg. Entonces, tenía que ser movida la acción, Wallenstein iba a tener que hacer algo porque a Mark Zuckerberg no le puede aparecer un Google más golpeando de la puerta. Entonces, Wallenstein tenía dos posibilidades, imagínate, dos posibilidades para lograr destrancar esta situación, de impedir perder todo lo que había logrado en todos estos años. Pero no lo compró de manera legítima esas tierras. Sí, la compró de manera legítima pero de manera legítima porque el emperador había expropiado a un montón de nobles protestantes que habían caído en desgracia. Tomate, tomate. Me gustaría tener una frase así en español como dicen los ingleses potato, potato, tomato, tomate. Pero bueno, no tengo una que decir. Pero yo lo que digo es que el día de mañana cuando Gustavo Adolfo mire qué está pasando en Sajonia va a decir, ah no, esto hay que restituir a toda la gente. Gustavo Adolfo va a decir que restituía y ahí qué va a pasar con las cosas de Wallenstein. Entonces, Wallenstein tenía dos opciones. La primera opción, acuérdate que él había sido destituido por el emperador, el emperador no le estaba golpeando la puerta. Entonces, la primera posibilidad que surge era negociar con Arnim y decirle, mira Arnim, vos sos amigo de Johann George de Sajonia. Tenés un ejército. Dice, vos precisás que alguien te ayude. Precisás que tal vez... Sí, sí, estamos en el lado ganador porque después era la hora de ganador. Que el empresario de la guerra te junte más gente y se une a esto y tiremos al emperador por un barranco. Pero bueno, esto puede sonar a locura hoy, pero en esta época no lo es. Porque bueno, como ya hemos dicho, Arnim y Wallenstein eran muy cercanos y en esa época cambiar de bando no era como una traición. O sea, si bien el shock habría sido enorme, comparémoslo a algo parecido cuando Luis Figo se fue del Barça a jugar al Real Madrid. O sea, está bien, en el Barça lo querían matar, pero el tipo podía caminar por la calle. O sea, nadie le pegó un tiro, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, porque son unos blanditos, pero a mí no me sorprende tanto el cambio porque Wallenstein estaba en una tierra que era protestante por más que hubiera católico, no era un tipo radical. Sí, era muy pragmático. Era pragmático, el norte estaba todo ganado, se dio vuelta, no me hubiera sorprendido en lo más mínimo. Pero yo lo que quiero decir, está bien que no te hubiera sorprendido, pero capaz que vos porque estás pensando que él es traicionero, yo lo que quiero decir es que él podía haber hecho este giro, esta vuelta de tortilla sin ser considerado un traidor. De la misma forma que Arnim se dio vuelta sin ser considerado un traidor porque estaba ese concepto. o que Sajonia se dio vuelta. Y que Sajonia se dio vuelta. Todos se dieron vuelta a Brandenburg que estaba de un lado y le pusieron una pistola y cambió de lado. Y hubo algunos que no tuvieron ni una, ni no tuvieron que poner nada en la cabeza para cambiar de bando. Bueno, entonces si él hubiera hecho esto, habría pasado de lista negra del emperador, pero digamos que no habría sido considerado un traidor. Además el emperador lo echó, tampoco es que siguiera trabajando. Y el emperador lo echó, exactamente. Entonces por eso cierra bastante. El emperador lo había echado. Entonces, las negociaciones ocurrieron. Él se juntó con Arnim y empezaron negociaciones para que Wallenstein se uniera al bando protestante. Pero, claro, unir al bando protestante te puedes imaginar, él como parte de los términos que va a pedir, va a pedir que no le toquen sus cosas, obviamente. Pero las negociaciones no cerraron. ¿Y por qué no cerraron? Porque, viste cómo es cuando te llaman de dos trabajos, viste, te llaman de dos trabajos, o sea, te pasó alguna vez que te pidieran dos trabajos a la vez y en un trabajo como que todavía sí, no sé, porque no sé cuánto vamos a ofrecer, no sé, y vienen del otro trabajo y dicen, tanto, ya está, el trabajo es tuyo, tanto por mes. Te tira más. Claro, la certeza. Lo tenés ahí, la certeza. Entonces, le cayó una situación hacia Wallenstein. Mucho antes de que cerraran las negociaciones con Arnim, cerraron otras negociaciones y fueron las negociaciones con el emperador. Porque el emperador Fernando, sin ejército, precisaba un ejército de vuelta y los posibilidades se le acababan. Y tenía, el emperador tenía, no solo no tenía ejército, sino que tenía a Max de Baviera golpeándole la puerta, llorándole, diciéndole, mirá, Tilly tiene 73 años, perdió Breitenfeld, tiene una depresión enorme, porque esto es cierto, parece que el tipo no fue el mismo después de perder Breitenfeld. El tipo que tenía 73 años, perdió esa batalla, todo estaba destruido, tenían 20.000 hombres, creo, contra los 100.000 de Gustavo Adolfo en total. Entonces, Max de Baviera, desesperado, pidiéndole para que Wallenstein volviera, que era, acuérdate que fue el primer tipo que les arruchó las patas, desesperado pidiendo que Wallenstein volviera. Entonces, no había muchas cosas. Cuando te vas sin que echen. Cuando te vas, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, este caso no es porque lo echaron. Este caso es al revés. Este caso es al revés. Este caso lo echaron. Pero la cuestión es que lo volvieron a buscar. Lo volvieron a buscar, no había otra. Entonces, el emperador le golpeó la puerta al demonio, porque el demonio era el único que lo podía salvar. Y Wallenstein, cuando vio que el emperador lo golpeaba la puerta, se frotó las manos, feliz de la vida, y le pidió todo. Todo. Le pidió. Y le dieron todo. ¿Te digo lo que es todo? Vas a ver qué es todo. Le dieron. Autoría total sobre la conducción de la guerra. Acuérdate que antes tenía que compartir el comando con la otra mitad. Ahora es generalísimo. No es un general, ahora es generalísimo. Ahora es generalísimo. Ahora es generalísimo Wallenstein. Ahora es generalísimo. En alemán, Wallenstein, generalísimo, era Oberst Captain. ¿Está? Oberst Captain. Es una porquería. ¿Una porquería? Pues Oberst Captain. Fue una Oberst Generaling. Claro, pero fíjate que el segundo al mando, el segundo al mando de él es Field Marshal Lieutenant. Claro. Suena mucho mejor Field Marshal Lieutenant que Oberst Captain. Bueno, él era Oberst Captain. ¿Por qué no es Oberst Field Marshal Lieutenant? Field Marshal, claro. Oberst Field Marshal. Ahí está. Bueno, la cuestión es que es que Wallenstein pidió, le dieron, autoría donde soy de la guerra, y escuchate esto, esto para mí es el detalle de que realmente le dieron todo lo que quería. O sea, no pudo haber pedido más. ¿Viste? Esta es la típica, capaz que el tipo pidió, te llaman de un laburo, ¿no? Y te dice, no, sí, porque estamos muy interesados en Sebastián para que trabajes con nosotros, todo. ¿Cuánto pedís? Y vos ahí pones tipo, detestás el lugar, te pones una porquería el lugar, no querés trabajar ahí. 8000 dólares, porque si cualquier cosa me dice que no, y si no, negocio menos. Hecho. Hecho. Y ahí te quedás así, decís, ¿qué hago? ¿Entendés? 8000 dólares por mes, hecho. Chao. Y te cocinaron. Y bueno. Yo lo he pensado, ¿qué pasa? Por ejemplo, empresas que odio, como Ambed Inver, en la que hace estas cervezas son horribles, que justo... Todas, todas las cervezas del mundo, básicamente. Dentro de poco, sí, porque quieren comprar a Miller's Course, pero se van a fusionar. Yo digo, me llaman, y digo, 8000 dólares porque tu cerveza es espantosa, y me dicen, sí. Aceptado, me encanta, bien. No sé, ahí tenés que ir. ¿Qué pasa si Philip Morris me dice 10.000 dólares al mes? Yo pensaba, te llaman de una empresa, imagínate que te llaman un fabricante de armas. Tipo, no sé, que te llame Beretta. Ah, no, Beretta voy mucho más, me encantaría trabajar en Beretta. Me encantaría trabajar en Beretta, te encantaría matar personas indirectamente. Beretta, la primera línea de Beretta en realidad son rifles, perdón, escopetas, tiene unas escopetas decorativas hermosas, y después tiene armas de... Me jodería mucho más trabajar para Philip Morris que para Beretta. Sí, claro, por lo menos, está bien, tenés razón, por lo menos hay un contexto donde vos podés usar las armas para el bien de la gente, ¿no? El cambio de los cigarrillos, no. El cambio de los cigarrillos, no. Esa es la diferencia, el cigarrillo, no, no hay contexto. Yo trabajo para Heckel & Koch y decimos, no, principalmente armamos ejércitos nacionales y seguridad. No es lo mismo que para trabajar para una empresa que hace acá 47 y se la vende a Lysis. Bueno, está, por lo menos estoy del... Lo otro que le dieron a Wallenstein, que fue lo que pidió, que te digo, que para mí es como el detalle de que le dieron todo, es, le dieron la posibilidad de negociar la paz sin consultar al emperador. Puerta, sí, ya. Le dieron todo al tipo. O sea, el tipo podía firmar la paz que se le cantara, ¿entendés? Le dieron esa posibilidad. O sea, se fue a la media vuelta y dice, status quo, como estamos ahora. Y Gustavo Eiffel dice, sí, ok, viste, ya está, firmaste. Después, financiación completa para sus tropas, también eso, la financiación completa, o sea, todo, le dieron todo. O sea, armaron todo un esquema de impuestos donde toda la zona del imperio tiene que pagar impuestos, igual esta niña tiene que poner un peso, ¿está? El tipo con esto, abajo de la mano. Eran los 10.000 dólares para trabajar para Philip Morris y tarjeta corporativa. Es lo mismo. Y un auto. Ahí está, todo eso se lo dieron. Bueno, el tipo inmediatamente comenzó a elevar tropas, ¿está? Porque acuérdate que él era, eso es lo que mejor hace. Sí, y no las tenía que pagar, tenía la tarjeta corporativa. Tenía la tarjeta corporativa. La capacidad para levantar ejércitos de la nada. El tipo en marzo, en marzo, estamos hablando cuatro meses después de la invasión de Bohemia, ya tenía 100.000 hombres, ¿está? Y arrancó ese año, en el 32 arrancó. 100.000 hombres elevados en unos pocos meses. 100.000 hombres con eso quemás dos Breitenfeld, ¿está? O sea, la súper derrota de Tilly contra Gustavo Dolfo le puedes tener las dos veces. Yo quiero ver la calidad de esos hombres porque seguramente no son lo mismo en las tropas veteranas como los coraceros negros que mencionábamos de Pappenheim o... No, no, que estas levas. Y los tercios veteranos, estamos hablando de tropas veteranas y estos son levas que no le dan ni seis meses para entrenarse. Sí, es verdad. Es bien, buen punto. Bueno, entonces así Valenstein está triunfando. Pero una cosa muy importante, no es el mismo Valenstein de antes. Está más viejo, está más cansado y el tipo está liquidado por la gota, ¿está? El tipo de la gota en este punto lo agarra muy fuerte y... Nunca entendí muy bien que era la gota. Yo tengo gota. Yo tengo gota. La tengo controlada porque estoy medicado. Pero yo tengo gota. Eso es así. Valenstein, crees que solo los ricos se agarraban gota. Bueno, y yo. Y yo, exacto. No, no quiero decir porque seas pobre, pero gente no sé. En Mujica yo soy rico, ¿de acuerdo? En Mujica yo soy rico porque voy al auto, voy al supermercado en auto, por eso soy rico. ¿Te acuerdas que Mujica dijo que los ricos iban al auto en supermercado? ¿Que todos los ricos, todos los que iban al supermercado en auto eran ricos? Bueno, entonces yo... A mí no me da tiempo para decir las cosas que dice mi expresidente, así que directamente dejó de escucharlo y no. Yo voy a estar pensando igual. No dijo que éramos ricos, peor, dijo que éramos oligarcas. Es como la forma despectiva de decir que uno es rico, ¿no? Entonces, la gota es así. El aero trabajador carga todo en una chata y la arrastra a fuerza de... A fuerza, exactamente. O en el carrito, ahí, a atracción a sangre. Bueno, la gota es ácido úrico, es este... El ácido úrico está apelantamente y se cristaliza, es exceso de ácido úrico. El exceso de ácido úrico en sangre se cristaliza, se cristaliza en ciertas partes del cuerpo, en articulaciones. Eso se va acumulando y como son microcristales de cosas que no tienen que estar ahí, lógicamente te empiezan a generar dolor. Dolor, claro. Lugares clásicos son el dedo del pie y la rodilla, creo. A mí, me agarró en un lugar raro que es en el codo. Yo tenía problemas con el codo, el codo izquierdo. Pero está, Tomás... ¿Vos haces el síndrome de Diego? Es una cosa así, ¿no? Sí, cosas bizarras, claro. El médico cuando me dijo, no, pero no tiene sentido que sea ácido úrico porque el codo no es común. Hacete un análisis, hice un análisis y dio que era ácido úrico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos tomás esa parte? Nunca escuché que alguien tuviera gota y nunca escuché que nadie tuviera la otra. No, porque no le dicen gota hoy, le dicen ácido úrico. ¿Nunca escuchaste que viene algún veterano y dice, me tengo que cuidar el ácido úrico? Es eso. Sí. Es eso. Pensé que no sé qué les sabía cuando hacían pichí. No, no, no. Es eso. Es la gota. Pasa que, claro, no se llama, o sea, cuando vos decís gotas, o sea, el tipo que no se puede mover, como Valestan, que está con el pie hecho un elefante y está tirado en una camilla porque de lo que le duele el pie no se puede mover. Porque en esa época no tenían la pastillita milagrosa esta que hay ahora, que tomás esa pastillita, te controla el ácido úrico y chau. Y que después tomás todo verdura y listo. También, también. Pero yo prefiero la pastillita. No, es una larga historia, después te la cuento fuera del aire, si querés, pero sí, pero sí, podés hacer una dieta, ¿entendés? Tuve que elegir, ¿dejo la pizza y el chivito o tomo la pastilla? O tomo la pastilla, pastilla, listo. Pero bueno. O sea que el tipo, claro, estaba como duro de las piernas. El tipo estaba postrado. El tipo estaba postrado. El George tenía un escudo tipo Asterix, por eso. Sí, lo llevaban en litera. El tipo estaba todo en litera. Bueno, no en escudo, pero en litera. Sí, en escudo es un volazo de Asterix, pero el tipo lo llevaban en litera a todos lados. Entonces, el tipo está mucho más agotado que antes, no tiene la misma energía que antes y vos vas a ver que toma decisiones más apresurado como que está más irascible y está más impulsivo. Toma muchas decisiones apurado por el dolor y también muchas veces se deja llevar para acá o para allá por los subordinados por el dolor. ¿Entendés? Como que no tiene ganas de discutir. Los subordinados la agarran y le dicen ¡Ah, no! Mirá, yo quiero quemar tal ciudad. ¿No? Y Valestein no le parece una buena idea. Dice, no, no lo vamos a hacer. Y le dicen sí, lo tenemos que hacer porque no sé qué. Y dice, está bien, sí, dale, lo hacemos. ¿Entendés? Viste cuando no tenés ganas de discutir. Y das la razón. Es el otro punto en la pareja, ¿viste? Que veníamos hablando cuando vos amenazás y decís que bueno, ya está. Ya está. Sos Valestein. Ahí sos Valestein que ya estás liquidado. Pero el tipo, a pesar de esto, seguía teniendo esas características de invencibilidad. Vos fijate que cuando se enteraron del regreso de Valestein, el duque de Brunswick le dio a sus tropas balas de vidrio porque según algunos creían eran las únicas que podían destruir a los poderes ocultos de Valestein. O sea, había gente que se creía que Valestein estaba rodeado por un halo de poder y misticismo oculto locrafiano y que la única forma de matar a sus soldados era rompiendo el hechizo con balas de vidrio. ¿Está? Este... O sea, el tipo tenía un áureo. No creo porque tenía una fama y una cosa. Claro, el tipo tenía una fama. Así estuviera viejo, tenía un áureo de invencibilidad que es como cuando traes a un veterano que decís, bueno, por lo menos demostró que funciona. Claro, demostró que funciona. Sí, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero... Estoy pensando en ejemplos, bueno, yo no sé mucho de esos ejemplos que decís, bueno, traigamos un DT que ya no ocurre, pero tiene una invencibilidad. Qué buen ejemplo de Peñarol, ¿viste? Peñarol. Trae a... Rivas. ¿Cómo se llama? ¿Rivas? No sé, sí, a Julio Rivas. Ahí está, Julio Rivas y Valestand. Listo, es invencible, nadie puede ganarle a Julio Rivas, ya está. Por más que lo echaron mil veces y perdió mil veces, pero siempre que entra, entra con ese aura, sí. Y bueno, lo mismo era con Valestand. ¿Está? Bueno. Mientras pasaba todo esto en el campo de Gustavo Adolfo, estaban planificando la invasión completa de Baviera. Estaban con ganas de hacer pagar a Tywin Lannister. ¿No te parece que es hora de que Tywin Lannister pague? Se va. Que Max de Baviera ha estado tirando los siglos. Pero Max de Baviera no había firmado una paz secreta con Francia. Sí, había firmado, pero era una alianza defensiva que tenía firmada con Francia. Entonces Max de Baviera no se puede dar vuelta y decir, ok, los apoyo, no porque es católico. Se podía dar vuelta, sí. Pero era católico. Tenía ese camino, pero era católico y es complicado. No me queda claro por qué. El tipo después va a hacer uso de ese recurso, pero en este momento no. Yo creo que, o sea, él todavía tenía algunos restos de ejército. Y la veía como posible. Dice, puedo esperar más, puedo jugar mis cartas más adelante. Sí, capaz que podía esperar más. ¿Vos sabés que hay una cosa que es una lástima? Que yo voy a decir, a mí este tipo Max de Baviera pensé, o sea, yo no quiero espoilear nada, ¿no? Pero cuando terminemos con todas las postales de la guerra de los 30 años, tenemos que hablar de los grandes sobrevivientes y de los grandes beneficiarios. Los tipos más se beneficiaron con toda esta historia. Y Max de Baviera es de los tipos que sale indemne de todo esto. Es 30 años de guerra y el tipo no solo sale vivo, sino que además sale indemne. Sí, porque Baviera después va a ser un jugador mayor en Alemania durante toda la existencia. la división norte, lo que va a ser Brandenburg y Prusia después y Baviera en el sur, va a existir para siempre. Entonces, siendo uno de los... Es una diferencia que va a durar 200 años la estabilidad y el buen manejo que trajo. siendo uno de los... digamos, un tipo tan importante en este conflicto, es una pena que no haya información al nivel que uno puede encontrar de Wallenstein, por ejemplo, o de Gustavo Adolfo, porque... O sea, este nivel de intriga y de tirar las piolas y no sé qué, a mí me parece apasionante. O sea, tiene que ser un tipo muy interesante, pero yo por lo menos no he encontrado información a este nivel. Capaz que, digo, si uno busca lo suficiente, encuentra. Pero es un gran intrigante este tipo. Entonces, los motivos de él no son, digamos, yo no lo sé, no sé por qué él no ejecuta eso en este momento, pero es claro que él, como vos decís, ve que puede estirar un poquito más. Ve que puede estirar un poquito más. Sería interesante saber más, realmente, si alguno de los oyentes tiene información de Maximiliano de Baviera que nos quiera compartir, le agradecemos infinitamente como siempre. Bueno, entonces empieza a planificar la campaña en contra de Maximiliano de Baviera. ¿Y sabes quién se le prendió? ¿Qué príncipe destituido volvió a golpearle la puerta como un... un auténtico príncipe mendigo? El rey de invierno. El rey de invierno. Matías. Ah, no, Federico. Federico V. Volvió del exilio en Holanda. El tipo que estaba exilio en Holanda, los holandeses debían estar podridos de que ese tipo lo tenían instalado en el palacio y le tenían que pagar todo porque no tenían un mango. Es como Julian Assange, más o menos lo mismo. Es como Julian Assange. Y el tipo cuando vio que Gustavo Adolfo le estaba yendo tan bien, fue, entendés, si se le unió al estado mayor de Gustavo Adolfo, le golpeó la puerta y se le prendió como una garrapata. Me imagino, los holandeses encantados. Es como la embajada del cuadro de Julian, andate Julian. Te salió el salvoconducto a Suiza, borrate, borrate porque no te banco más acá en la embajada. Yo te banco más. Además, a Gustavo Adolfo le venía bárbaro porque imagínate que tiene ganas de invadir el palatinado. Le da ese mato. Claro, yo vuelvo a poner el legítimo. Claro, me voy a poner el legítimo. Entonces, le vino bárbaro. Y el tipo, Federico V, estaba consumido, era otro hombre, era como que todos estos años de exilio lo habían arruinado. No pasaron, voy a llamar a la guerra a los 30 años. Claro, ya habían pasado más, habían pasado ya, vamos a sacar la cuenta, 32, 14 años de guerra. Ya el tipo, hace 14 años que el tipo había perdido sus tierras. El tipo estaba liquidado, ¿no? No, vos viste a Julian Assange ahora como está? Se parece a Joselito. Cuatro años viviendo de la embajada de Ecuador y lo hizo pedazos. Y quedó como Joselito después de años en el Congo luchando ahí como mercenario. Bueno. En realidad, Julián Assange, el nórdico acostumbrado a esa comida, este, pobre Federico V. A todo el maíz, sí. Pobre Federico V. Bueno, en Baviera, te cuento, Max, las pocas tropas que tenía se las había dado a los restos del ejército que Tilly había logrado rescatar. Tenía 25.000 hombres contra los 100.000 hombres de Gustavo Adolfo. Valenstein estaba regresando, pero todavía no había regresado. Entonces, Gustavo Adolfo lo que tiene que hacer es invadir Baviera. ¿Está? Este, en abril, finalmente, Gustavo Adolfo invade Baviera. El objetivo es ocuparla, ¿está? y desde Baviera el tipo tiene un camino directo a Viena. O sea, el plan es conquistar Baviera y después de ahí conquistar Austria y terminar la guerra. ¿Está? El 15 de abril, en el río Lech, ¿está? Tilly logra hacer, logra, o sea, Tilly se resuelve hacer su combate final contra Gustavo Adolfo para tratar de derrotarlo. Este, pero claro, en amplia inferioridad numérica, ¿no? Por eso el tipo elige el cruce de un río, ¿no? Para hacer una buena batalla defensiva. Eso hace que se compense un poco el tema de la diferencia numérica, ¿está? Pero, ¿qué pasa? La artillería sueca es implacable, ¿está? La artillería sueca en ese combate es implacable y el fuego asesino de los cañones suecos hirió gravemente al general veterano de 73 años. El tipo se comió heridas de cañón muy fuertes y el ejército de repente quedó sin líder. Maximiliano de Baviera, ¿está? Que estaba ahí, estaba con el ejército, que no era un general viendo que Tilly caía y que nadie, no tenía nadie para comentar del ejército. El tipo ordenó la retirada y la batalla fue una no batalla. O sea, si ustedes la buscan la pueden encontrar como batalla del Reyn o batalla del río Lech. La pueden encontrar de las dos formas y figura como batalla, pero al final fue una no batalla porque no terminó pasando mucha cosa. Gustavo, así Gustavo pudo hacer el cruce y bueno, nada, le pudo pasar a Baviera. Al enterarse de la caída del viejito Tilly, al enterarse de que el viejito Tilly estaba herido gravemente, Gustavo Adolfo mandó a su doctor personal a curarlo, pero fue inútil. Porque los médicos en esa época no sabían nada. Porque los médicos eran espantosos, eran barberos, eran médicos y barberos. Eran espantosos. Entonces... Tiene sífilis. En esa época era todo sífilis y los humones. Bueno, entonces no pudo hacer nada el médico y las heridas resultan mortales. Así, de esa forma, Johann Zerkls, el conde Tilly, el padrecito Tilly, como le decían sus hombres, ¿no? Le decían, padre Tilly, padre Tilly. Sí, porque lo quería. Claro, lo quería, me suena el padrecito, a mí me suena eso, más como más así, más rioplatense, Tata, el Tata Tilly. Moriría tan solo... Estaba a robar todo, por eso decía el Tata Tilly. Estaba a robar todo, por eso. Moriría tan solo 14 días después, ¿está? Así que lo despedimos, lo despedimos en la vuelta, nunca hicimos un foco en él, porque también es de esos que no hay... Cuando termine esto, el que viene, podemos hacer tipo los Oscar. Ay, y memorias. Y en memorias y en blanco y negro, pasa, adiós a Tilly. Seba, ¿vos no sabés la gente que va a morir entre este capítulo y el próximo? Yo te enseño. Game of Thrones. Game of Thrones. Este es el capítulo 9 y el próximo es el 10 y mueren todos. Me gustaría, arrancamos de vuelta y dice, primero, Matías. Ah, Matías, ¿te acordás de Matías? Sí, había estado y después se agarró Fernando. Porque además, como son 30 años, se entran a morir de viejo nomás. Se entran a morir todos, es brutal. Se murió el padrecito Tilly. Así lo despedimos. El tipo murió con las botas puestas. La verdad, no habría sido un general muy imaginativo, porque todas las cosas que en ningún momento se desmarca con un envolvimiento doble tipo cana. Pero el tipo era competente, porque por algo nunca había perdido en este conflicto y bueno, el tipo peleó la guerra. 21 años. No, dijimos 14. Y bueno, el tipo peleó la guerra con la mejor de sus habilidades. Fijate que solo un titán como el rey sueco pudo vencerlo. Así que, nada, nuestro saludo para el conde Tilly lo dejamos acá en la historia. Bueno, este, donde Tilly, general, aparece abajo y en blanco y negro. Ahí aparece en blanco y negro, ahí marchó, con una música triste ahí de fondo. Estaría para hacerlo eso. Ponemos a Macy's. Y Lady Gaga cantando alguna de esas en fondo. Macy's Grace, Macy's Grace. Bueno, al enterarse de, bueno, no, perdón, me marí de párrafo. Bueno, con esto Gustavo Alfa tiene el camino abierto, ¿está? Ya está, listo. El tipo, no, había nadie que se resistiera en Baviera. El tipo apisonó a Baviera, le pasó con una aplanadora y conquistó Múnich. El tipo llegó a conquistar Múnich, Eva. Ahí, cuando entraron a Múnich, te digo, Gustavo y Federico V, que esto les tenía que saber a revancha a Federico V, entraron en un desfile triunfal como estrellas de rock a humillar a la población derrotada. Los tipos llegaron a jugar al tenis en la ciudad. O sea, imaginate, entrando al palacio de Max y dijeron, mirá, Max, mirá, duermo en tu cama y juego al tenis en tus canchas. Sí, y no sé si había caucho en esa época, sí que el tenis era aburridísimo, era como el badminton. No sé, la verdad no sé. Era como el badminton, pero peor, ¿viste? Sí, no sé cómo era, pero los tipos jugaron al tenis. Y esto, fíjate que además para Federico, o sea, el tipo pasaba de ser un príncipe mendigo a el tipo que le sacó todo, ¿entendés? Llega a instalarse en la ciudad al tipo que le sacó todo. Esto, la verdad que Federico tiene que haber sido un momento muy emocionante para él, ¿no? Tipo, de pasar a ser ese mendigo detonado a dormir en el palacio de Max. Podés decir que la pasamos muy aburridos, podés estar 14 años esperando. en Holanda. Sí, hablando de comercio, ¿de qué vas a hablar en Holanda? De tulipanes y de comercio, ¿de qué podés hablar? No dicen que los calvinistas son divertidísimos, no, la jodan los asados. Bueno, esto, Seba, te tiro un spoiler, es lo más cerca que va a llegar Federico a recuperar su estatus anterior. Es como cuando después de hacer Phil Collins In The Earth Tonight y hace ese circus, fue el que hizo después, con el super escenario redondo y la mega, el mega concierto, después su sudio y está, es más o menos lo mismo, como que se repite después Phil Collins, pero no es lo mismo. Después se repite, esto es lo más alto que va a llegar Federico Quinto, te cuento, es lo más alto que va a llegar. Bueno, en mayo, ya mayo, Wallenstein logra activar su nueva máquina de guerra. Acordate que dónde estaba, en Bohemia, levando ejércitos adentro de Bohemia, entonces que fue lo primero que hizo reconquitar Bohemia, sin tirar un tiro, porque los sajones cuando vieron que tenían ese monstruo que les había creído, crecido, es este ejercicio fantástico, ¿no? Eso es como un, no sé, ¿viste? Es como un grano, ¿no? Como que vos te vas saliendo un grano, así, es como un respawn, es como un respawn, es como, en uno de esos videojuegos que matás a dos, tres, y dices, ¡pah, buenísimo! Pero está cerca, respawn point, y de repente aparecen los cinco todos juntos, y van avanzando, y ya está, bueno. Entonces los sajones se tuvieron que retirar, ¿está? Y se retiraron sin pelear de nuevo, ¿está? Y bueno, lo que hace es, después de conquistar Bohemia, se junta con los restos del ejército de Max de Baviera, y empieza una campaña, invade Franco, ¿está? Y esto lo hace con el objetivo de cortar la línea de suministro de Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, claro, no tenemos el mapa de Alemania, ¿no? Pero habíamos dicho Gustavo Adolfo, es más, iba a buscar a la Franconia porque no sé dónde está. Bueno, a Franconia le corta el camino Gustavo Adolfo hacia el norte, ¿está? Invade Franco, entonces entre Bohemia, perdón, tiene que estar al sur de Brandemburgo, al sur de Brandemburgo, entonces, entonces, el medio de Alemania, viene del centro de Alemania. Entonces, si Wallenstein le tomaba a Franconia, Gustavo Adolfo quedaba encerrado en Baviera, ¿está? Y entonces, es que en la ciudad de Nuremberg, Wallenstein y Gustavo Adolfo chocan espadas por primera vez. Gustavo Adolfo, previendo que Wallenstein iba a atacar Nuremberg, Gustavo Adolfo estaba fortaleciendo Nuremberg, ¿está? Previendo ese inminente ataque de Wallenstein, porque aparte de Wallenstein es el que está invadiendo. Pero en lugar de atacar cuando Wallenstein llega, Wallenstein procede al asedio de la ciudad. ¿Qué pasa? Wallenstein es un general defensivo. Es muy importante este factor. O sea, el tipo, a ver, como táctico, no es un tipo atrevido y arrojado. A ver, ya lo habíamos dicho muchas veces. Y no, porque tenía que pagar las tropas. Para pagar tropas quiere decir perder la guita, claro. Claro. Lo habíamos dicho muchas veces, Wallenstein no es un Napoleón, no es un Aníbal, no tiene esa personalidad. Wallenstein es un maestro de la logística y de levantar ejércitos. Es un gran administrador. O sea, el mérito de Wallenstein como general es como administrador. Entonces, tácticamente, el tipo lo que te ofrece es defensa pura. Porque el tipo, nada, se siente cómodo así y es más conservador y chau. Acuérdate de la primera batalla de la batalla del puente de Dezau donde había peleado contra Mansfeld. ¿Cómo había hecho esa batalla? Él había defendido el cruce del puente, era un cruce de un puente, entonces él lo recontra defendió con baterías de artillería y dejó que Mansfeld tratara de cruzar y se dedicó a jugar al Tower Defense. Entonces, entonces, nada, lo que hace Wallenstein es esto mismo con Gustavo Adolfo. Le da vuelta la tortilla. Gustavo Adolfo se está preparando para un ataque, pero en lugar de eso Wallenstein dice no, yo no voy a atacar, me voy a quedar lejos de la ciudad y te voy a sediar de a poquito. Te voy a sediar de a poquito y voy a esperar que vos me vengas a atacar a mí porque a mí lo que me gusta es defenderme. Sí, es un tipo que posiciona tropas, no quiere pelear porque le cuesta juntarlas, no es un... Me encanta todo lo que dijiste, funciona distinto. En el Europa Universalis eligió Defensive en vez de Offensive. Defensive es Defensive. Ahí está. Y Gustavo Adolfo lo contrario, Gustavo Adolfo le das un par de manijazos y ahí sale, ¿no? Entonces, el 3 de septiembre con ese par de manijazos Gustavo Adolfo sale a atacar a Wallenstein y el tipo planifica un ataque masivo a la fortaleza donde Wallenstein estaba trincherado como si fuera un villano de James Bond o capaz que no villano de James Bond como si fuera y los villanos... Tower Defense 2 ¿Viste que siempre hay ejércitos adentro de nazis adentro del Castle Wolfenstein? ¿Viste que siempre hay ejércitos enteros adentro? Bueno, Wallenstein tenía su Castle Wolfenstein que era el Alte Veste se llamaba así que quiere decir fortaleza vieja el Alte Veste y Gustavo Adolfo se despachó con un ataque total al Alte Veste para destruir de una vez a Wallenstein y no tengo ni que decirte que el Alte Veste estaba perfectamente defendido por Wallenstein que fíjate lo que le dijo a sus soldados para que veas la mentalidad defensiva de Wallenstein cita hagan más uso de las trincheras que de sus armas fin cita que además era más barato ¿no? porque si si la trincheras es más barata la trincheras es más barata bueno te cuento que el ataque al Alte Veste de Gustavo Adolfo fue un fracaso total y si me la había venido hasta yo y es el gran fracaso de Gustavo Adolfo es lo que le dañó la reputación es lo que le quitó el aire de invencibilidad es lo que le arruinó la viralidad o sea se terminó Gangnam Style y sacó esa otra que se llamaba como se llamaba Gentleman Gentleman claro nadie le dio bola a Psy con esa canción y bueno fue el Alte Veste de Gustavo Adolfo fue eso yo no voy a hablar de la batalla del Alte Veste a ver los que están esperando el versus de Valenstein contra Gustavo Adolfo dirán ¿cómo? los tipos pelean por primera vez y no me vas a contar la batalla del Alte Veste que fue una batalla con todas las de la ley no como la batalla de la última batalla de Tilly que fue una no batalla bueno no voy a hablar de la batalla del Alte Veste porque si hablo de la batalla del Alte Veste esto se va a otro capítulo más entonces lo que les voy a proponer es Istocast sacó un programa la misma semana que nosotros sacamos el programa de Breitenfeld ellos sacaron un programa hablando de Gustavo Adolfo hablaron de todas las reformas de Gustavo Adolfo que nosotros ya habíamos hablado en el primer capítulo y hablaron de tres batallas de Gustavo Adolfo que fueron Breitenfeld el Alte Veste y Lutzen entonces vayan pongan Istocast y escuchen la batalla del Alte Veste si se quieren sacar la gana de escuchar cómo fue esa batalla hay un temita yo quiero hablar entonces de Psy Psy Gangnam Style es una cosa así y que lo que hace un éxito viral lo tratas de repetir muchas veces a la misma vez a ver cuál pega eso es entonces ahora acá Gustavo Adolfo este Alte Veste es Gentleman que pueden ir escuchan Gangnam Style escuchan Gentleman y ven que nada más es un juego de palabras con Motherfucker pero Gentleman perfecto que tendría que haber hecho entonces Gustavo Adolfo que me parece que como viene en camino juntarse con también uno más inteligente como en este caso Snoop Dogg y hacer Hangover perfecto que es el otro que salió de la misma vez porque salió Gentleman y Hangover con una diferencia de dos días más o menos cuando sos viral que es lo que tenés que hacer tratar de repetir el éxito la fórmula un montón de veces y en todos lados mira te voy a decir dos cosas lo primero es que sabes mucho de Hip Hop lo segundo es que Gustavo Adolfo quiso hacer eso en la batalla en la batalla de Reign la batalla esa contra Tim y lo quiso hacer leyendo a Tío Dordodge el tipo cuenta como eran todos los planes que tenía Gustavo Adolfo para esa batalla y eran planes que era una obra maestra de la táctica y el tipo no los pudo usar el tipo no los pudo llegar a usar ojo capaz que con el diario del lunes Gustavo Adolfo estuvo toda una tarde pensando voy a decir que iba a hacer todo esto y después fue y dijo mira que pena que no pasó la batalla mira lo que iba a hacer y les entregó el plan ese a la gente y dijo este tipo es un genio capaz que fue así con el diario del lunes capaz que lo armó pero dicen que era una cosa brillante dice eso Tío Dordodge y que no lo pudo usar pero bueno volviendo a lo que yo estaba diciendo que les dije que si querían Seba si vos querés saber más sobre el TV anda a escuchar ese episodio de Distocast tengo que hacer una sutileza que es la misma que hice en Facebook que es que el episodio de Distocast es muy crítico de Gustavo Adolfo o sea prácticamente dicen todo el tiempo o sea yo lo estoy exagerando como todo o sea no exagerando lo voy a decir de forma graciosa como todo lo que decimos de forma graciosa lo digo sin o sea sin crítica porque es una opinión y está perfecto opinión así y por eso me parece bien que ustedes vayan y lo escuchen porque es una opinión distinta pero está todo el tiempo diciendo Gustavo Adolfo un inútil prácticamente o sea si este Gustavo Adolfo la afanó toda no se quien está todo el tiempo así entonces es muy crítica es muy 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 crítica Gustavo Adolfo el episodio es un contraste muy fuerte con nuestro episodio entonces está bueno que los contrapongan entonces vayan y escuchen otra opinión de Gustavo Adolfo yo sinceramente creo que si un tipo viene aterriza en Alemania con 10.000 hombres y termina derrotando un ejército que le venía de ganar absolutamente a todo el mundo durante 14 años y además el tipo había vivido 20 años en guerra y había arrancado su reinado como rey peleando contra 3 otros países a la vez y les ganó a todos francamente no creo que fue un inútil pero bueno son opiniones yo que sé vayan y escúchenlo y después nos cuentan a ver que les parece yo lo recomiendo a mi me gustó pila no estoy de acuerdo con muchas de las evaluaciones que hacen pero obviamente desde el punto de vista formal es hiper correcto y todo lo que dicen es o sea todo lo que son los hechos está perfecto es la opinión con la cual no digo yo diverjo pero vayan y escúchenlo que está ¿lo vas a escuchar Seba? dura 4 horas no no lo tengo en la lista arranqué con otros podcast antes de la biblioteca perdida y otros que tengo una lista tan grande de podcast bueno escuchar y ahora lo único que hacer es cantar este no pero fíjate fíjate que pero acabamos de tirar un hueso para que la gente vaya a escucharlo porque el alteveste ellos lo hicieron a la perfección entonces vayan a escuchar el alteveste ahí si quieren Breitenfeld no lo escucho porque ya lo escucharon acá pero también escuchen Gentleman de Psy y escuchen Gentleman de Psy que no debe ser tan malo debe ser parecido a Gangnam Style ¿qué pasó con Ilvis? a mí me atormentaba esta pregunta porque este tema es para rumbo a la cancha pero ¿qué pasó con Ilvis? yo pasé la canción que pasé la otra vez que la puse que era Massachusetts y siguen con su programa cómico el problema es que ya no sigo más a Norge TV porque yo sé que es la televisión noruega y resulta que está todo en noruego entonces no les entiendo nada claro como el video aquel de Valle como el video aquel de Valle que era espectacular y el de el de el de el de la televisión alemana con Kaiser Karl ese yo lo que te iba a decir era que yo dije Ilvis no será sueco y yo fui copado a buscar a ver si Ilvis era sueco para meter referencias a Ilvis y no es este es noruego pero imagínate si hubiera sido sueco y ahí te decía Gustavo Golfo es un hit viral es como what does the fuck say porque es sueco hubiera sido un golazo pero no no y es más busqué hits virales suecos y no encontré ninguno así que son todos talentosos son todos talentosos no precisan viralidad son todos talentosos bueno entonces repasando Gustavo Golfo perdió por goleada en el alteveste la derrota le costó 3.000 hombres y la potencial desintegración de su ejército porque el daño a la reputación fue muy grande o sea realmente estaba la duda tanto los 3.000 hombres como su capacidad de liderazgo claro la capacidad de liderazgo que estaba fuertemente cuestionada entonces de repente toda esa ola que venía él llevando adelante se podía haber desarmado y su ejército se lo pudo haber desarmado entonces viendo eso el tipo dijo no yo no voy a seguir haciendo sufrir a mi gente acá en Nuremberg al dejar esto este que se me puede desarmar resistiendo digamos el asedio de Wallenstein así que nos retiramos y el tipo abandonó a Nuremberg partió al sur y dijo voy a conquistar otras cosas y entonces voy a buscar balas de vidrio voy a buscar balas de vidrio voy a comprar muchas balas de vidrio porque son White Walkers Wallenstein pelea con White Walkers entonces ahora Wallenstein y Gustavo Adolfo entran en un juego de gallinita muy interesante Gustavo Adolfo sale a atacar a Austria porque dice Wallenstein va a venir atrás mío a perseguirme y ahí yo lo hago talco ¿está? ahora lo que Gustavo Adolfo no estaba teniendo en cuenta es que el diablo tiene su propia agenda vos no podés obligarle al diablo a hacer lo que vos querés porque es el diablo y porque puede firmar la paz como quiere y puede firmar la paz como quiere y puede hacer mil cosas entonces Wallenstein ni se inmuta cuando Gustavo Adolfo invade Austria en lugar de eso Wallenstein dice voy a empezar a trabajar en la cocinada política de Gustavo Adolfo y entonces el tipo dice voy a despedazar a sus aliados y de todos los aliados de Gustavo Adolfo ¿cuál es el más grande y el más débil a la vez? Sajoña o Silesia Sajoña 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 es el más débil porque acuérdate que Johann George el elector sí estaba porque lo habían amenazado Tilly era medio garca claro y además al principio había estado con el emperador y lo había dejado solo a Federico V porque le había constituido Lusatia era medio pecho frío entonces dice lo siguiente fíjate Wallenstein dice voy a invadir a Sajoña voy a devastar la tierra voy a devastar la tierra y esta devastación de la tierra va a hacer que Johann George abandone a Gustavo Adolfo le voy a decir mira yo te voy a arruinarte acá te voy a arruinarte te voy a hacer talco vos te vas a poner a mí yo te voy a ganar te voy a ganar siempre porque soy Wallenstein y voy a arruinar tu tierra te voy a hacer sufrir porque soy Wallenstein y la única forma que vas a tener de zafar de esto es oponerte a Gustavo Adolfo y sabes que Gustavo Adolfo no pudo proteger Nuremberg Nuremberg se había unido a él y no lo pudo proteger se tuvo que retirar que es lo que acaba de pasar entonces te parece que va a poder proteger a Sajoña no va a poder entonces Wallenstein sale con ese plan el tipo llega a Sajoña y a cargo de la devastación de Sajoña pone a cargo a uno de sus hombres más siniestros que es su segundo al mando el teniente general Heinrich Holck este Holck era un maestro de la guerra de devastación las tropas tenían la reputación de ser las más salvajes y sanguinarias y estamos hablando de una guerra donde todos eran salvajes y sanguinarios o sea si estos tipos tenían fama de salvajes ya está Julk Julk o sea cajó lo que eran los tipos violaron y saquearon cuanta población ranchito o persona encontraron por Sajoña el nivel de atrocidad era tal que la población sajona detestaba a Hulk y detestaba a cualquiera de los que tuvieran que ver con él o sea detestaban generaron un odio tal que fue alucinante después vamos a ver como eso les vuelve como boomerang lo vamos a ver después entonces acá vuelvo al tema que yo había dicho al principio que es de vuelta esta guerra caníbal esta guerra donde Alemania se devastó a sí misma una guerra totalmente caníbal que Gustavo Adolfo no entendía a Gustavo Adolfo estas actitudes lo dejaban perplejos como puedes destruir a tu propia gente y fíjate lo que le dice en un discurso a los soldados alemanes que se le habían unido con respecto a este tipo de cosas que los alemanes le hacían a los alemanes te lo voy a citar está muy interesante cita nos dicen que los suecos son tan malos como los imperialistas pero yo sé la verdad no hay suecos que cometan estos crímenes sino que son ustedes los alemanes si hubiera sabido que eran una gente que le faltaba tanto amor a su propia patria nunca habría montado un caballo para defenderlos a ustedes mucho menos habría arriesgado mi vida y mi corona y a mis bravos suecos y fineses vine a restaurar la libertad de cada hombre pero este diabólico maldito saqueo de ustedes destruye mi propósito no me ha enriquecido ni con un par de botas desde que llegué a Alemania aunque he tenido 40 toneladas de oro pasando por mis manos con estos medios que ustedes están usando la victoria nunca será ganada fin cita ¿qué te parece esa cita de Gustavo Adolfo? a mí me encantó a mí me encantó porque el tipo claro la ve afuera está viniendo con la moral está viniendo a decir pero son unos monstruos ustedes son unos monstruos ¿ustedes cómo van a hacer esto? se están pegando un tiro ustedes mismos o sea es el tipo que queda no sé en una isla desierta y se corta un pie y se lo come para sustentarse o sea no existe eso existe un cuento de Stephen King pero no importa pero no es una buena idea bueno en noviembre Wallenstein unido a Hulk y a Pappenheim que andaba causando devastación también propia de su propia ingeniería digamos en el bajo círculo sajón se unen y toman Leipzig ¿está? ¿y qué pasa? con la toma de Leipzig el diablo gana una vez más porque Gustavo Adolfo tiene que abandonar esa campaña nueva que ha empezado se da cuenta que Wallenstein no lo va a perseguir y sale a defender sajón que acá de nuevo desde el punto de vista estratégico qué importante que es llevar la iniciativa y qué importante es vos dictarle al enemigo qué es lo que tiene que hacer o sea Wallenstein no será Napoleón por una parte pero pero sabe hacer estas cosas tiene la batuta es no será un gran conductor pero tiene la batuta igual es un adversario hiper digno para Gustavo Adolfo y bueno Gustavo Adolfo se mueve a la velocidad del viento para socorrer a Sajoña recorre 600 kilómetros en 17 días con 19.000 hombres el 10 de noviembre toma a Naumburg la primera de las ciudades que iba a recuperar para Sajoña el 12 de noviembre Gustavo Adolfo sale a reconocer el terreno cerca de Naumburg y se encuentra a Wallenstein en orden de batalla completo en una base nueva que se había conseguido crear el castillo de Weissenfels ¿crees que te diga de nuevo el nombre del castillo? sí Weissenfels Weissenfels el castillo Weissenfels el Weissenfels Schloss y estaba con Pappenheim Pappenheim en este año que había pasado le habían dado otro mando entonces había subido de rango y tenía muchos más hombres ahora no era solo un comandante de caballería tenía un ejército entero a cargo obviamente que él era un hombre de caballería y la parte que él comandaba personalmente era la caballería pero tenía mucha más gente ahora entonces Pappenheim unido a Wallenstein juntos tienen una ventaja numérica amplísima Gustavo Adolfo no puede pelearles y el tipo no les planta batalla se vuelve hasta Naumberg para fortalecerla para resistir al ataque de Wallenstein que ahora sí tenía que venir seguramente entonces se empieza a trabajar en la defensa de Naumberg ahora ese ataque no iba a venir nunca por dos razones primero Wallenstein era un general defensivo y el segundo motivo por el cual ese ataque nunca llegó es uno de los misterios más grandes de toda esta guerra que hasta el día de hoy no está claro por qué ocurrió y es atribuible a este es atribuible a un montón de cosas o sea la realidad es que Wallenstein por mucho miedo que le tuvieran en Alemania por mucha infalibilidad por muchas balas de vidrio porque el tipo tiene un pacto con el diablo por todas esas cosas a pesar de todo eso el tipo era un hombre y el tipo estaba consumido por la gota y el tipo estaba cansado entonces es un tipo que puede cometer más errores entonces cuando Wallenstein ve que Naumberg estaba fortalecida por Gustavo Adolfo y el tipo mira el calendario y ve que están a mediados de noviembre el tipo lo que interpreta es que Gustavo Adolfo está entrando en cuarteles de invierno entonces su respuesta a la entrada en cuarteles de invierno de Gustavo Adolfo ¿cuál es? es de movilizar su ejército y ese es el misterio ¿por qué Wallenstein de movilizar su ejército como tiene a Gustavo Adolfo a nada a medio día de marcha? bueno puede ser no sabía en qué posición fuerte estabas capaz él también estaba mal por su lado dice no voy a atacar a una posición que está también defendida estas son las vacaciones muchachos listo cerramos por navidad y nos vemos cuando vuelva el último ciclista bueno hay dos bibliotecas con respecto a por qué Wallenstein de movilizar el ejército la primera es que se equivoca y que el tipo lo que hace es lo que vos decís el tipo dice voy a entrar a cuarteles de invierno yo también él entra a cuarteles de invierno yo entro a cuarteles de invierno pelearemos el año que viene esa es una visión clásica de la historiografía hay una visión más moderna que dice que Pappenheim lo estaba presionando porque él quería seguir con su propia campaña o sea Pappenheim cuando tiene que ocurrir a socorrer a Wallenstein estaba en otra cosa Wallenstein con ese superpoder que tenía le dice no vení a ayudarme a mí pero en realidad Pappenheim quería seguir con la campaña que estaba haciendo entonces lo presiona a Wallenstein para decirle no ya está Gustavo Dolfo entró a cuarteles de invierno liberame para que yo pueda seguir con lo que estaba haciendo que es más importante entonces Wallenstein consumido entonces Wallenstein consumido por la gota no se opone a Pappenheim y le dice ok Pappenheim está bien andate a hacer lo que querías hacer la cuestión es que en cualquier caso en cualquier caso no sabremos por qué pero la cuestión es que el 14 de noviembre con cobertura de la caballería croata Wallenstein empieza a partir su ejército a pedazos a las compañías que tiene le dice bueno vos te podés ir y la compañía agarra y dice ya nos vamos y se van a cualquier lado nos empieza a desmovilizar y deja ir a Pappenheim y finalmente Wallenstein deja a Weissenfels se va de Weissenfels porque dice ya está no me van a atacar Gustavo Dolfo está en un cuartel invierno se fue y entonces cuando a Gustavo Dolfo le llega a la noticia de que Wallenstein está marchando en orden desmovilizado y con su ejército hecho pedazos dice pará a esto me llamaron a mi jugo me están llamando dice yo le caigo con todo ya está es la oportunidad tiene el ejército partido y no están esperando un ataque entonces sale a toda velocidad en la ruta hacia Leipzig en persecución del ejército de Wallenstein y entonces ahora sí el diablo y el león van a luchar y como en Breitenfeld el ganador se queda con todo entonces así Gustavo Dolfo deja Nauber el 15 de noviembre para pelear este segundo round con Wallenstein el primer round fue el Alteveste ya lo hemos dicho no tiene que haber sido fácil irse a Nauber porque la recepción de los suecos cuando la recepción que habían recibido los suecos cuando llegaron a Nauber había sido muy intensa cuando Gustavo liberó la ciudad la gente lo adoraba en las calles o sea el tipo cuando entró a Nauber que le se han quitado encima la pesadilla de Hulk la gente lo sabrá en las calles y festejaron con toda pompa la llegada del liberador de Gustavo Dolfo y toda esa idolatría lo preocupó a Gustavo Dolfo que en el momento en el momento cuando recién había llevado hace 5 días esto fue hace 5 días con respecto a lo que estamos contando ahora le dijo a su capellán el doctor Fabricius le dijo lo siguiente cita todos me veneran y me tratan como si fuera un dios el señor me castigará por esto fin cita y yo te digo se va Gustavo Dolfo no tenía idea que razón estaba teniendo con esa frase pero eso la próxima ¿te parece? me gusta me gusta bueno ahora sí la próxima es la batalla ya está ya no queda más la próxima no vamos a no vamos a no dar prolegómenos es un día vamos a gastar un programa entero en un día en una batalla vamos a gastar un día entero en ese programa ¿te cuento la fuente Seba o querés hacer algún comentario? no me interesan las fuentes pero me gustó pero fue un año también intenso porque viene gente de retiro este liga y de todo ¿no? y guilla porque fue que a los ganadores la copa la copa la copa bimbo bimbo con Max de baviera que se notó participar de la copa bimbo pero marchó bueno las fuentes la homepage de la guerra de 30 años de Chris Atkinson el artículo de Gary Brecher que ya habíamos citado la vez pasada WN33 debate los Breitenfeld después tenemos el libro de Theodore Dodge que se llama agarrate seba porque es largo el nombre Gustavus Adolfus a history of the art of war from its revival after the middle ages in the end of the Spanish succession war with a detailed account of the campaigns of the great Sweden largo el nombre bien después me encanta como los juegos que tienen expansiones viste si claro cada vez más largo viste total vengeance kingdoms of the western and the eastern and everything bueno después tenemos la serie de artículos de Joshua Horn sobre Gustavo Adolfo en su website Discerning History Wikipedia el libro de Lucy Hughes Hallett Heroes A History of Hero Worship después el podcast de Zach Twombly When Diplomasy Fails que acuérdense tiene una saga sobre la guerra de los 30 años que es así es toda la cobertura de la guerra de los 30 años dura un millón de horas y es francamente es aburridísimo pero pero nada yo qué sé si quieren todo está ahí pero es aburrido pero bueno es lo que tiene a veces cuando uno consume todo es como que no es tan divertido de consumir pero es fantástico así que les recomiendo que vayan y finalmente un libro que se llama Fatal Victories de William Weir y bueno esas fueron las fuentes y si no tenés más comentarios para hacer yo creo que podemos pasar a la siguiente sección la favorita de los niños que la frase me gusta decir no sé por qué porque sí porque siempre los niños tienen favoritos vos como adulto yo te pregunto cuál es tu color favorito en cambio en cambio le pones un color al niño igual es el favorito y siempre te vas a responder siempre claro creo que el favorito es porque como llamaba hay un personaje de 31 minutos que decía soy el favorito de los niños no sé si lo acordaba ni por 31 minutos era el dibujo aquel el dibujo no de los títeres aquellos chilenos que daban las noticias no sé no nunca los vi no nunca los vi me superaban esos títeres eran títeres dando noticias no sé nunca los vi perdón nunca los vi bien Guachimingo ah soy el Guachiminga el personaje favorito de los niños de 31 minutos era así bien perdón no era el Guachimingo era el Guaripolo el Guaripolo el Guaripolo lo estoy buscando en Wikipedia Guaripolo personaje que dice ser el favorito de los niños de 31 minutos pero en realidad nadie lo conoce ay muy bueno me encantó me encantó así que rumbo a la cancha el Guaripolo de la sección el Guaripolo de los podcasts serios claro de cosas serias nadie lo pidió la sección que nadie pidió la sección que nadie pidió la sección favorita de los niños bueno nos pueden encontrar en muchísimos lados primero wordpress.latortuliapodcast.com que es nuestro centro neurálgico donde focalizamos los links a todos lados y donde ponemos los archivos ahí nos pueden dejar comentarios super bien no es lo que más se mueve pero una cuestión de este es tortuliapodcast.wordpress.wordpress.com pero ahí pueden ir está muy bueno es donde ponemos los primeros datos nos encanta es nuestro centro ahí también consiguen el RCS por si nos escuchan por RCS o nos pueden dejar comentarios el otro lugar donde nos pueden dejar comentarios que nos gusta muchísimo donde ponemos material extra constantemente es facebook facebook.com barra tortuliapodcast donde siempre hay unida y vuelta y me gusta mucho porque ahí nos dejaron una opinión totalmente opuesta a la que estás diciendo ahora muy de Istocast donde por ejemplo José Manuel nos dice puede que Gustavo Adolfo II de Suecia fuera apodado León del Norte pero fue una bala en los reinos de las Españas la que le puso fin a su existencia en la batalla de Lutzen el 16 de noviembre 1632 spoiler terrible spoiler terrible spoiler acabamos de mandar así parecen los que se atreven a desafiar a los austrias españoles tal vez es spoiler pero esto pasó hace 400 años ya dijiste la última la Lutzen si 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 este si yo ese comentario yo le contesté pasa que no quiero no quiero spoilear nada si no vamos a spoilear el combate pero es una de las cosas que dicen están en el lado de Istokast este Gustavo Adolfo no era tan grande como dicen no no sé si es tanto no sé si está tanto del lado que Gustavo Adolfo no era tan grande simplemente lo que o sea me parece que me parece que estaba jugando un orgullo patriótico como diciendo bueno yo no sé los suecos perdieron con España me parece que es eso lo que está diciendo en suma y después él mismo menciona el tema de la batalla de Nordlingham donde donde si los tercios españoles está bueno el comentario justamente por eso porque a ver nosotros habíamos hablado en Breitenfeld habíamos hablado de que había un tema de que por lo menos a mí me quedaba la impresión de que las tropas que se enfrentaban a Gustavo Adolfo estaban fuera de clase o sea estaban en otro escalón y por eso Gustavo Adolfo gana porque directamente el estilo que tienen las tropas de Tilly no digamos no puede competir con la velocidad a la cual opera el ejército de Gustavo Adolfo por un tema de capacidad de entrenamiento y el tema de la movilidad que era una de las cosas que enfatizaba Gustavo Adolfo todo el tiempo además del tema del concepto de los mosqueteros destacados entre la caballería bla 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 yo que sé bueno listo pero que pasa hay un factor que influye también que es la calidad de las tropas y también el tema de la calidad de también los comandantes porque acuérdate lo que decía Wellington que el sombrero de Napoleón valía 30.000 hombres no me acuerdo cuántos hombres valía pero digamos 30.000 era una cantidad disparatada de hombres claro solo por hablar del sombrerito de Césis opa él está acá entonces en la batalla de Nordlingen la batalla de Nordlingen es lo que fue Breitenfeld pero al revés pero para el imperio porque ahí le dan una derrota tan grande a los suecos que lo que hacen es ponen ellos el continuo el continuo imperial es esa batalla y en esa batalla los suecos primero no tienen a Gustavo Adolfo por motivos por motivos que discutiremos en el próximo capítulo no tienen a Gustavo Adolfo el comandante es otro entonces ese factor del sombrero de Napoleón no está y después hay otro tema que es que las tropas contra las cuales pelean son tercios españoles entonces ahí la calidad de las tropas influye ¿entendés? entonces de repente vos con tácticas más avanzadas vos le podés ganar a digamos a cierto a cierto tipo de tropas porque fue un ejército crack como el ejército imperial pero cuando peleas contra tercios españoles como la calidad de las tropas es tan alta compensa o sea de repente que las tácticas fueran un poquito más viejas queda compensado por la calidad de los tercios y los suecos pierden esa batalla y eso no hay con qué darle eso es así ahora también digamos las cosas como son que es que los suecos no se fueron hasta el último día de la guerra la última batalla se peleó en Praga y una de las que peleó fue el ejército sueco entonces siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y España en el 48 ya había abandonado la guerra hace tiempo y bueno yo qué sé esos son hechos pero las opiniones son otra historia así que listo así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias a José Manuel siempre queremos ver siempre que tengan otra visión de los de los eventos que hablamos por favor tráigala siempre nos gusta seguimos en Facebook que lo que quiero decir es del programa anterior se movieron muchas cosas una de las que voy a mover es nuestra versión de The Final Countdown que en realidad es dos programas para atrás pero la quiero traer porque se movió bastante de Benigno Escalante con su versión de Final Shandown qué linda que estuvo esa versión en el programa de Roberto Galán Benigno Escalante tuvo una carrera muy importante como cantante no una carrera muy importante pero vamos a contar tuvo una carrera que es muchísimo claro exacto eso que va a decir es un disparate lo que quiere decir es sacó un par de discos no es que se hizo famoso no cantó una carrera claro tuvo una carrera o sea que Benigno Escalante cantando como canta tenga una carrera es alucinante igual yo no sé Seba porque vos a Benigno Escalante le pones músicos apropiados le pones bailarinas apropiadas le pones coros apropiados y le enseñás a pronunciar bien la letra por fonética en lugar de cantar de Faina Shanda y yo no sé si lo hace tan mal yo no sé si lo hace tan mal o sea lo hace mal pero no sé si tan mal ¿entendés? no es tan mal como para que Roberto Galán le diga no 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 sin saludos no 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 sin saludos le deja saludar a todos los que le conocen claro ahí le dice bueno podés saludar podés saludar pero dice no 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 sin saludos vamos derecho a la canción eso es para mí uno de los grandes momentos de ese video hay dos momentos grandes en ese video el primero es cuando Roberto Galán le dice no 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 sin saludos vamos derecho a la canción lo corta el tipo y el otro momento es cuando viste la parte que dice la letra de la canción dice we are headed for Venus que tiene como un coro que dice we are headed for Venus Venus viste ¿viste? ¿viste lo que digo? que tiene un eco un eco con fade la canción original que ahí Benigno Escalante no tiene el eco y lo hace él a pedal dice chuchuchu pina 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 es genial el tipo se hace el eco a sí mismo pero eso es genial eso es genial bueno listo bueno dejo facebook y me paso otro lugar que nos gusta muchísimo que es twitter en twitter.com barra tortulia podcast donde ponemos podcast nuevos información tenemos que empezar a replicar las cosas ponemos en facebook si querés ¿no? porque a veces ponemos un link si alguien hoy Juan Funes Juan Funes nos dejó un mensaje y dice no se olviden de sus seguidores en twitter yo lo leo así desmarcado referido a lo que dijiste ustedes son a veces ponemos el link de Benigno Escalante en facebook y no lo estamos poniendo en twitter dice no se olviden de sus seguidores en twitter ustedes son bien de esos de la ORS otra red social y nos censuran y el mensaje que nos manda es la radio está buenísima que es un clásico la radio está buenísima para la gente que de repente en otros países no lo conocen tanto pero en Uruguay es muy muy habitual que los mensajes de los programas de la radio la radio está buenísima que es muy bizarro porque en realidad vas a estar llamando un programa no estás llamando a la radio capaz que te gusta ese programa la radio está buenísima bueno listo ese comentario que decía así que sí tendríamos que hacer eso Juan ahí ya nos tiró las orejas y donde también nos responden volviendo al tema que había traído recién de la versión de Istocast de la historia que nos mencionaba Juan Manuel es la gente sí nos vinculó dijo ah mirá ustedes hicieron esto y la gente de Istocast hizo lo mismo Tercios la revolución militar de Gustavo Adolfo se llama y están hablando por ese tema sí y ya que estoy voy al último programa que grabamos el de Amboni y Marir nos tenemos ahí en en iVox no sé si lo estás viendo pero nos dejaron un comentario muy bueno sobre la Sua y Belgan ah bueno y Valerese y Valerese que dice se llamaba Divine la travesti que comía y no era Divine el que comía caca de perro acordaba de la película de Pink Flamingo correcto y Patsy nos dijo un comentario muy bueno que dice la Sua y Belgan no es propiamente dicho un modelo de cañón en español hablaríamos de un cañón sobre montaje de horquilla o cañón de borda giratorio el cañón propiamente dicho podría ser de varios tipos pedreros falconetes esmeriles etcétera cuyo único punto en común es la ligereza de la pieza y nos deja unos links a este de armamento más información más información sobre el tipo el tipo de cañón no es que sea que sube el gun puede ser de distintas maneras lo importante es que es ligero y se apoya sobre una horquilla o sobre una pieza giratoria y se puede usar como una torre un cañón de borda giratorio esa es la palabra un cañón de borda giratorio no es que sea un tipo de cañón gracias gracias por las aclaraciones yo por ejemplo pensé que era un invento de la Assassin's Creed Black Flag ya lo dije en el programa pasado yo pensé que era un invento igual que la navaja que sale por el dedo claro inventan una navaja que sale de la muñeca no era inventar un cañón así un cañoncito ahí en el costado del barco inventan todo yo dije esto lo inventaron dije invento yo que sé la manzana esa que matas a todo el mundo nunca agarraste la manzana esa en el final del 2 y el principio del no esa es la cuando encontrás el templo la tramota agarrás a todo el mundo cuando agarrás el final del del Brotherhood el final del Brotherhood la usás un buen rato además porque no es que la agarrás para la misión final en el Brotherhood la tenés no sé una hora dos horas una cosa así y cocinás a todo el mundo con eso no hay chance bueno inventaron eso no inventaron un cañoncito bueno listo y después nos pueden encontrar lugares que no son redes sociales pero también tienen lo suyo que ahora no estoy entrando tendría que ver como son Mixcloud si Audioboom si Spreaker si Stitcher estamos en todos lados si ustedes por alguna razón llegan a usar otra cosa o les interesa porque dicen hey no solo de iVox vive el nombre sino también yo puedo usar TuneIn por ejemplo porque escucho Radio Abierta yo lo hago ahí nos pueden encontrar si por ejemplo Radio Abierta pueden escuchar los informantes el fantástico programa de Ignacio Alcuri Leo Lagos por ejemplo lo tenía que escuchar nunca lo escuchaste es muy agradable está muy bien Seba antes de que ya querías ya tenías algo más para decir o ya íbamos a saber no 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 terminé con la parte de no 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 dice saludos pero los saludos es a toda la gente que nos escucha gracias yo quería leer un comentario más de Twitter que nos dejó feo que nos dice yo quiero que cuando salga Pokémon GO en Latinoamérica se suben al equipo Mystic los azules somos buena onda dice Seba ¿te vas a bajar el Pokémon GO? no mi celular te parece que va a funcionar el Pokémon GO no sé yo lo quiero mi celular te digo algo yo tengo un problema solo lo puedo cargar con un cable tengo tres cables en mi casa solo anda uno que tengo en el trabajo entonces los fines de semana yo quiero ver los quiero ver los macaquitos yo quiero ver a los macaquitos entonces este quiero ver uno ahí porque la realidad aumentada me parece interesante así que vamos a vamos a voy a voy a voy a bajarla y voy a probarla no más por lo menos Seba ¿querés jugar al juego de temas que nos propone la gente? me encanta jugar como me sacás bueno son pocos son pocos hoy son pocos son pocos hoy son pocos la verdad así que no temas mucho pero el primero a mí ya me descoloco totalmente no sé quién es ya arrancamos mal bueno primer tema Chevalier de E.ON me encanta tiene un acá en Panamá tiene un montón de ópticas ópticas Chevalier es un tipo que tiene ópticas en Panamá fantástico bueno siguiente tema que ya nos lo pidieron otras veces pero vuelve la monja alférez Catalina de Erauso bueno ahora que están de moda por Argentina las monjas la monja alférez ese tipo si enterrabas dólares y hacías escones no veo por qué yo no sé si viste pero se armó una pequeña discusión con respecto a la monja alférez en Facebook yo esto lo digo además para que la gente vaya a Facebook vea las discusiones que se arman donde Munesia nos pidió a la monja alférez y samoneó cual emperador Fernando samoneando a Wall a Valenstein con un libro con un antiguo libro de demonología samoneó al autor de una novela sobre la monja alférez que le mandamos un abrazo muy grande y diciendo si hablamos de la monja alférez tenemos que samonear a este muchacho y es un autor de una novela sobre la monja alférez y la definió más o menos de la siguiente forma voy a estoy parafraseando porque no tengo acá adelante el texto pero dijo taur soldado y gran seductora de mujeres que más decir que era monja ya está me la vendió me la vendió totalmente la monja alférez hay que hacer un programa de la monja alférez bueno siguiente tema y si pudiéramos contar con la presencia de este autor sería mejor todavía pero bueno tendremos que ver hacer las gestiones del caso siguiente tema batalla del Ebro y construcción del Valle de los Caídos y otros temas de la Guerra Civil Española la Guerra Civil Española me interesó siempre desde que fui a Madrid y fui a los bimuseos y cosas así la verdad que me gustaría pero creo que como tenemos tanto público de España arriba del 30 y algo por ciento de nuestro público es español tendríamos que dedicarle varios programas tengo miedo a hacer un programa enorme y largo y aburrido o tengo miedo a hacer uno muy corto que más o menos en dos horas digamos claro porque estaba la República y se pelearon y de repente viene de África Franco y toma no sé qué y al final le ganan a Sevilla y tal se acabó todo y liquear allí en una hora va a ser un desastre claro ¿no? claro de repente habría que dedicarle un par de programas y habría que leer un montón también sí y ese sí que era un problema que tiene bueno entonces eso será lo que sí que no me interesa la verdad me interesa no vos ya dijiste que te interesaba muchísimo está eso está el sur está volver a China yo volvería a China pero no los escucha nadie los programas de China así que decidí ni hablar de China ni de India los programas de mujeres tampoco los escucha nadie lo intentamos dar a vuelta con Amboni lo intentamos dar a vuelta con Amboni vamos a ver si Amboni anda un poco mejor porque Amboni tiene otras cosas que la historia de mujeres anteriormente que eran chumbazos y cosas de esas tiene pirata si tiene una mujer o es China no funciona mujer y China no lo escucha ni el loro Mulan 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 y Xi las dos pobrecita Mulan y Xi bueno bueno ya está entonces la gente viste que la gente te pide que hables de economía que hables de los tulipanes holandeses que expliques las denominaciones de Alexander creo que fue pidió que explicaras las denominaciones de las monedas inglesas no eso no lo entiende nadie es más hasta hay un chiste creo que era un juego que no lo llegué a jugar porque eran las aventuras gráficas viejas que era Simon the Sorcerer yo lo jugué no sé si el Simon the Sorcerer era dos era Harry Potter antes de Harry Potter era un previsión y ahí creo que caes como en el mundo así nomás y era pixel hunting y en uno de los juegos era como que te cobraban y te vendían algo y vos pagabas y tenías que saber el cambio ah mirá parte de la joda era que el chiste te decía tres chelines son un copel dos copel hacen no sé qué entonces cada uno tenía como distintos valores y vos tenías que adivinar tenías que hacer una ecuación digamos y eso era en la época que no había ayuda para nada en las aventuras gráficas y vos tenías que agarrar una hojita y entrar a calcular a manoblar yo tenía una revista que se llamaba PC Juegos que tenía todo el walkthrough si te los vendían juntos te vendían la revista y el juego porque si no tenías chance esto no servía una revista te iba a preguntar eran ejercicios dinámicos o sea te cambiaron los precios y se va en esta sección que donde nosotros hablamos de temas del mundo el golpe de estado en Turquía se va tenés algo para no puedo hablar porque está re complicado yo leí todo está complicadísimo no se sabe además a mí lo que me está a mí lo que me está fascinante en algún sentido el tema es es echar la culpa claro es quien fue es quien fue quien dio ese golpe viste que está viste que hay un clérigo renegado que vive en Estados Unidos que tira todas las piolas de todas unas redes de intriga alucinantes que no saben si fue ese o fue la facción que está opuesta a ese que le hicieron como que le hicieron caer a ver si hacían un golpe de estado medio trucho y los terminaban purgando a todos la operación de bandera falsa me parece que es muy difícil de armar me voy a que los incentivaron al golpe que lo tenían y cuando lo dieron traca yo te estaba esperando en el trópico lo podés hacer si tenés uno contra los rebeldes y vos decís si las cosas están horrible pero mi ejército es más grande que el de los rebeldes llamo ahora a los rebeldes para que me ataquen y bueno les peleo ahora pero les puedo ganar porque sé dónde va a ser el próximo golpe y les gano ahora antes de que junten más force que impresionante la resistencia a través de las redes viste que en BBC creo que había un titular que decía los celulares ganaron a los tanques si pero eso pasó porque no tenían la autoridad o tenían la autoridad donde fuera Egipto tengo una donde los celulares donde ganaron un soto o nadie viste bueno pero en este contexto si no estaba súper complicado más de los golpes de estado en Turquía son un tema interesante yo pensé hacer para el próximo programa los golpes de estado en Turquía porque viste que hubo algunos golpes de estado que inclusive o sea si bien no lograron tirar el gobierno abajo generaron cambio de gobierno digo de repente no leí bien el contexto pero imagino que que un presidente enfrentado frente a una situación donde tiene no sé donde se le revela un pedazo de la población el tipo dice no mirá yo renuncio no tuvieron varios porque es muy raro Turquía no funcionan como militares como en Latinoamérica dan el golpe de estado llaman a elecciones y dejan el poder es realísimo como que no pasa nunca y así fue en el 60 en el 71 y en el 80 y no creo que fue digo lo terminan haciendo pasa que es un proceso muy largo no o sea el término pero acá el ejército se considera que sería interesante capaz el nacimiento de Turquía estaría interesante se consideran los protectores del estado de Ataturk de esta versión secular Turca viste que muchos de los los nombres que eligieron como que apelaron mucho a toda la imagen de cuando Ataturk se hizo con el poder inicialmente estos golpistas de ahora el nombre que eligieron que era no sé Concilio de la Paz y las frases inclusive que utilizaron en la declaración querían usar eso del ejército como garante de la constitución turca que cada vez que venía un turco decía vamos a empezar a dar clases de Islam en las clases en las escuelas venía el ejército y decía minga se cancela esto y el más interesante es el del 97 que fue un medio golpe porque antes lo que hacía yo no sé el tema no piensen que sé no, no, no sabemos sabemos lo que leemos las noticias nomás estamos charlando antes el ejército siempre manda memorándums por ejemplo el ejército mandó en el 79 y en el 80 y en el 81 un memorándum al gobierno como pongan pongas a trabajar corten con esto del Islam esto no me gusta y da estos memorándums y cuando no le prestaban atención daban el golpe el más largo es el del 81 creo que es del 81 al 83 tienen dos años un gobierno militar pero si no siempre al año ellos llaman a elecciones y en el 97 que le dicen el golpe militar postmoderno creo que el nombre es postmoderno que usan dan el memorándum y no es necesario sacar los tanques a la calle como que el gobierno da la transina y llama a las elecciones sin que se rompe o sea se rompe el orden constitucional pero sin necesidad de sacar los tanques a la calle o el ejército solo con el memorándum alcanzó porque ya sabían que el ejército después aparece entonces con el memorándum es como un aviso de decir bueno acá se funciona y después lo que pasa es lo interesante vienen eligen después en el 2001 creo que se eligen de primer ministro Erdogan y se junta con este Gulen y hacen una limpieza del ejército de los seculares y ponen todos islamistas porque son tanto islámicos Erdogan como Gulen que era un ex imán y limpian todo hasta que en el 2011 se pelean entre ellos o en el 2009 y se separan por eso es que la teoría por eso es que la teoría de que o sea por eso es que a ver o sea como que no o sea si el imán este es el que está detrás de todo no cierra con que hayan sido digamos componentes más liberales del ejército no cierra con que hayan sido los seculares además seculares quedaban muy pocos en el ejército porque ya los habían sacado entre estos dos que se junta que ahora son enemigos a muerte pero antes no lo eran sacaron a todos los laicos del ejército hicieron una purga del ejército donde dijeron si empezamos a hacer esta cosa como cambiar las telenovelas y empiezas a hacer la telenovela Fatmahul y todas estas cosas vamos a venir el ejército y nos va a volver a sacar porque van a decir que no somos laicos entonces que es lo que tenemos que hacer sacar a estos inclusive no inclusive no este no estaban teniendo una purga ahora de los elementos que eran pro del clérigo este ahora si los van a borrar a todos que temían no no temían es seguro ya tienen la lista hecha bueno pero ahora si porque ya ocurrió pero como que este golpe podía haber sido preventivo de esa es que le dicen que la lista ya estaba hecha la lista ya te vas a quedar sin trabajo te defendes como podes viste algunos mandan ponen mail en fulano arroba fulano 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 como lo voy a dejar sin trabajo voy a presionarlo para que ahora se mande el golpe bueno muy bien bueno se va listo entonces ya está nos vamos te parece listo la semana que viene no? no? no 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 Gracias por ver el video.